Quiero dedicar ese tema para Carritos Locos, para la señora Dita. Algo que da ese del corazón y el sentimiento de ese sonido. La gente de Tecollo, Tecollame. Toda mi banda que le gusta andar con su quijada de lado. No me da miedo nada. Ella fue la que hizo otra vez confiada. Él me da todo lo que yo necesitaba. Qué suerte tengo de tener a alguien que me ama. Él me da flores cada día de la semana. Esos detalles conmigo no te faltaban. Tú la hacías solo para que te perdonaran. Ella no es una lista de todas. Esta noche el perro loco. Me trompe de nada. Para Echerrigoso. Para Echerrigoso. Para Echerrigoso. Me está dando el silencio. Me está dando el silencio. Me lo tengo claro. Y aunque pase el tiempo lo siento. Me extraño. Venga los niños. Los malditos rompemadres. Niños malos. Vete a la gotepeche. Jepe de jepe. El grapito y loco. Títeres. Esta noche el lujo. Me doy siempre. Me doy siempre. Matochazo. 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 Si sabe cómo toca tu piel. Voy a hago un mapa. Ve cómo hay que hacer. Bórrate la foto. Mádele un saludo a mi niña. Gracias Persita. Me nos ha decida. Y te amo. ¡Mádele un saludo a mi niña! ¡Puay, pa'la! Esta noche el yoque. En el mío se me morí. Los malditos chumiles en Tejoño. ¡Puay, pa' la atención! Cuando él me besa ya no me da miedo. Vamos, somos maíz. A la calle 26 de Zamorino. Para Tevillar, pervallací. Para Cuervo Trist, el cofeñe. de tres caminos. ¡Viva la cumbia! ¡Viva la danza! ¡Cadalito, tú y dices, mira loca! ¡Y qué te lanzas! ¡Rijoca, el satanás coreano! ¡En Chaca! ¡Saique! ¡Flaco, Sasquia, Luis! ¡Cuáles son las ganas, grafiti, ¡Crijo! ¡Va, lo va! ¡Oh! ¡Me lo veas! ¡Crijo! ¡Sáquenlo, Rosario! ¡Sáquen su banda! ¡Priquero Gargadito, Dice, Silando Barrio! ¡Vilando, Banda! ¡Sanico! ¡Vara el pandavote, hispana, suera, Cachi! ¡Venme, no, Cáscara, Payasín! ¡Crijo! ¡Venme, si sabe cómo tocar, toqué! ¡Volado, un mapa! ¡Ve como a caer! ¡Patoche! ¡Volante! ¡Esta noche en esa cuchajita, venga! ¡A ver, le pasas y me! ¡Los niños, manos de Ternaco, Sniper! ¡Loca! ¡Por qué no te llevo! ¡Charlita! ¡Casparita, que eres pa' aquí! ¡Se es tu problema! ¡Júrate un paciente y ella pasa, gira! ¡No sale ahí! ¡Y ese, ese, en inglés! ¡Por, por el placer! ¡Piando, piando, que estás liando a Zadache Matacho, te digo! ¡Abi! ¡Y te amo! ¡Y parte de mi cancilla, Zadacholi! ¡Qué suerte tengo de tener alguien que... ¡Sabroso! ¡Mix! 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 El Jolensito nos saca de California Pagos 13 Hoy tengo a Bucitlán Para mis canales de la night Yo he quedado en Chavo Cris Para echar a Blanco En cabeza Para el daño y corona Cricko Tronis Esta jazón para Nelly de Chupo Y quedamos Y dime si sabes cómo tocar tu piel Olavo un mapa de cómo hay que hacer Borrarte la foto para que no la agrares ¿Qué pasa si mi nombre se te escapa? ¿Qué pasa si mi nombre se te escapa? ¿Por qué no te llena? Tú tienes mi nombre y ese es tu problema Para Mauro Utoño Chavo Reniesa 100 Te damos la bienvenida porque la vida es tu llegada. Patochazo. Venga, mano, sacateco, jasper, mis seres fuertes. ¡Qué suerte tengo de tener a alguien que me ama! ¡No! ¡Vamos, es humilde! ¡Para que somos pocos pero locos! ¡Panito Chacardes, rica 19, pero del acto! ¡El doy! ¡El burro! ¡Es humilde! ¡Toda la banda que le gusta la adrenalina! ¡Atracciones Matuti! ¡Mi compañero! ¡No eres tú! 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 Gracias por ver el video.